Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Este K.O. va a traer un nuevo Kokemon. ¡Oh, es Dondria! ¡Es una gran batalla! ¡A sharp attack! ¡Es no lo bueno! ¡Risa! ¡A sharp attack! ¡Dondria! ¡Dondria! ¡A sharp attack! ¡Pokemon is enjoying the battle now! ¡Oh, it's Flappable! ¡Two Pokémon remain on each side! ¡Mars are flying from both teams! ¡A sharp attack! ¡Here comes the Pokémon Switch! ¡Oh, it's Dunno-Woodoo! ¡How's that? ¡That's looking some damage! ¡It's Dondria with the Blastodon! ¡Ah! ¡Oh, it's Flappable! ¡Ah! What's in the future? ¡A sharp attack! ¡Oh, it's Moon! ¡Ah! ¡A sharp attack! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡YES, eso es! ¡Todo esto! ¡There es el ataque! ¡Oops! ¡Eso es! ¡A HOT BATTLE IS UNFOLDING! ¡A PSYCHIC PLAN! ¡Bien! ¡That's a hit! ¡YES, ¡IT'S GOING DOWN! ¡Just one Pokémon remains! ¡The Pokémon appears with a cross! ¡This is the last Pokémon! ¡They're both hanging tough! ¡WHAT'S UP! Oh, my first? That's a 3-1. One more time. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 muy fácil no superiado el primer round Don't care about this music.